Pues ya tenemos aquí Este es el Pascal Bueno, el título se lo podemos Ahora se lo quitamos Bueno, me he ventilado el campo Título y ya está Este es el El estilo Pascal Está muy chulo El tema es que El estilo Esto es una imagen, ¿vale? Entonces Obviamente Si nosotros queremos un slide De otro tamaño Pues tenemos que coger esta imagen Y redimensionarla al tamaño Que queramos ¿Vale? Esta es la imagen Entonces para Conseguir un slide de 960 por 400 o por 360 Nos descargamos esta imagen Y con el GIM o Photoshop o lo que usemos Pues la redimensionamos y ya está Después en el CSS Hacemos Los retoques Para que vaya quedando bien Y entre eso Entre el CSS Y cambiar el tamaño Queda perfectamente Vamos a probar la Orman Vamos a probar la Orman Las imágenes en miniatura Las imágenes en miniatura Trabajan bien También A ver El control de navegación Aquí está el Guardamos ¿Vale? Aquí está Las imágenes en chiquitito Y bueno Y con esta Esto pasa lo mismo El marco está hecho Pero si no lo descargamos Y lo hacemos más grande Pues ya está Solo tenemos que cambiar eso Los parámetros de CSS Correspondientes Y listo Y bueno Por último Vamos a ver El que viene por defecto El estilo por defecto Que Que también tiene Un toquecito de brillo En las esquinas Que Bueno Un brillo Una especie de Sí Un brillito Una sombra Que queda Que queda chulo Una sombrita Una sombrita Que queda bastante bien También Con las flechitas Y bueno La verdad Que me ha gustado Me ha gustado Esta nueva Actualización De Nivora Blider Y como está trabajando Y su estética Y nada Bueno Saludos a todos Nos vemos